No daría yo posarle toda mi vida junto a ti Te amo y me tienes loco, si lo azul para ti es como Me daría yo por besar tu piel, por probar tus labios sabor de miel Una vida no alcanzaría, pero yo me conformaría Que el mundo suras contigo Somos tú y yo, recuerdas la llenamos de detalles De mesas, ilusiones y de tanto amor, no quiero yo cerrarla Aunque quedan tantas cosas por guardar, no te rindas todavía Esta historia puede continuar, no quiero yo cerrarla Aunque quedan tantas cosas por guardar, no te rindas todavía Esta historia puede continuar No hay cosa más hermosa que tus ojos, que tu boca, tus caderas Y no hay otra cura que tu amor para mi dolor Te pido no me dejes más Te pido no me dejes más Te pido no me dejes más Y es que estoy solito porque yo no tengo a nadie con quien platicar No tengo un corazón alto a la mar Solito porque ha sido mi destino el que me hayas querido Solito yo me dejes más Te pido no me dejes más Yo me dejes más Me dejes más Me dejes más Me dejes más